Muy buenas a todos compañeros de Real o Virtual. Hoy estamos una semana más en la hora virtual capítulo 3 para hablaros de todas las cosas nuevas que han estado saliendo esta semana en torno a la realidad virtual y ya sabéis que al final terminaremos con un tema central. Hoy tenemos a media España en fiestas, todo el mundo sacando en procesión a sus dioses. Nosotros aquí en Real o Virtual sacamos a pasear esta semana a Karmak y Abras, que son esas dos deidades a las que seguimos y para sacarlos tenemos a nuestros costaleros de esta semana, que van a ser Hugo, sello CPR, ¿qué tal? Buenas, Robianos. También tenemos a Harold, que está haciendo todas las noticias diarias al que leéis todos los días cuando entráis, ¿qué tal? Muy buenas. Y también tenemos a Alex Apedaxon, que no pudo estar la semana pasada, pero hoy está también aquí tirando de la procesión, como los costaleros. Muy buenas compañeros y muy buenas, Robianos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, yo soy Óscar, NOP 2001, y con esto empezamos la hora virtual de esta semana. Para no faltar a la costumbre, Ramón, cuéntanos un poco las noticias que has seleccionado de todas las que escribiste tú toda la semana. Bueno, hay bastantes cosas y seguro que a lo mejor no nos imaginábamos que habría visor nuevo también en esta semana, ¿no? Esto ya es un no parar, abrir... Sí, sí, y como decía de broma, abrir visores mil en el programa 1, pues seguimos ahí y Acer, dándolo todo, concept de Ojo, o como lo queramos llamar, el nuevo visor de Acer, que de momento es para creadores y la verdad es que sabemos bien poco, del estilo de Cosmos, que también cuando lo presentaron pues apenas se comentó nada. En este caso lo único que sabemos es la resolución de 2160 x 2160, por Ojo, que os sonará de HP Reverb, es la misma, en teoría suponemos que serán LCD, porque tampoco lo sabemos, y hablan de ajuste IPD, que parece dar a entender que es por hardware, aunque, bueno, es un poco confuso la descripción que daban, pero comenta que tiene una tecnología patentada de IPD, y, bueno, no se sabe ni cuándo sale, pero en teoría como Qualcomm sí que comentó que Acer estaba preparando un visor para este año, pues lo normal es que pronto comuniquen algo más. Entonces no sé qué os parece a vosotros esta entrada de, esta revisión diría yo, de ese visor de Acer, ¿no? De Windows MR. Bueno, se ve muy chulo, parece así un poquito también, me recuerda un poco a Index, una manera así un poquito más agresiva, y la verdad que hay pocos datos, pero pinta bien, no se ve muy enfocado a lo mejor para el jugador, pero bienvenido sea, la gama empieza a ser enorme. Sí, no, que la verdad que habrá que seguirlo de cerca, ¿no? Hay que ver sobre todo lo que va a costar, ¿no? Este visor más teniendo la coletilla esa que nos venden, que va a ser para artistas, para creadores y gente de secreta. La resolución, la verdad, pinta muy bien, hay que ver a qué punto se ha venido esa pantalla, y bueno, tiene unas correas, ¿no? Como decías, al Acer Pro, puede ser, y va, cuenta con tracking inside out, la verdad que hay que seguirlo de cerca a ver qué tal. Bueno, es otro visor en algo que a mí en particular no me hace mucha gracia, ¿no? Que es, una vez más, una pantalla de 2160x2160, igual que la Rever, quiere decir que una de dos, o el estándar ha subido, o esas pantallas se las están regalando a todos los fabricantes que quieren, o es que se están tirando a la piscina, ¿no? Porque tanto Rever como este ponen el listón muy alto, con lo cual dejan el listón muy bajo también a otros, y no quiero mirar a otros visores de los que hemos hablado tanto tiempo, porque sí, hombre, ya, no sé, si empieza a ser un estándar y era tan fácil sacar visores 2160, bueno, pues a lo mejor otros se podían haber estirado un poco. Por eso que no me hace tanta gracia ver que se ha dado el salto ya y que se han quedado otros visores con muchísimo más ecosistemas y muchísima más intención tan, tan atrás, ¿no? Pero bueno, veremos cómo se ven. Y si al final la justificación es realmente profesional, gente de diseño puede ser muy exigente en cuanto a visualización, ya no te digo a lo mejor mover en tiempo real, jugar. Si realmente va enfocado a ese sector, tampoco lo veo un error. Pero ¿cuánta resolución se necesitaría? Yo es que creo que a los diseñadores que no diseñan en realidad virtual le pasa lo mismo que a mucha gente que no está en la realidad virtual, que se ponen los visores, y 2160 tampoco va a ser la resolución que ellos quieran. Ellos están acostumbrados a 4K o que irían a ver 8K, a lo mejor les quedan 5 o 6 o más años antes de avanzar, no lo sé. Por eso está Bargeo, ¿no? Con su resolución retinal, ¿no? Ese salto ahí, sí. Claro, entonces, no sé, me parece que es un escaloncito más necesario, pero no es algo, ¿sabes? Como para decir, ya está aquí, no vais a ver nunca más un píxel, ni vais a ver Screen Door F, ni nada. No sé. Y bueno, el tema de profesional y que solo tenga dos cámaras frontales, se supone que el profesional también quiere lo mejor, ¿no? Aunque, a ver, habrá cierto tipo de aplicaciones en las que da igual, ¿no? Pero, bueno, siempre lo digo con un poco el lenguaje que siempre ha usado Vive, ¿no? De que el mejor tracking y demás, ¿no? Para profesionales. Pero aquí en este caso, pues, a ver, tiene el tracking de... Es el mismo de Lenovo Explorer, el mismo de Acer de su visión anterior, o sea, sus dos cámaras frontales no cambian ese sentido y, bueno, lleva auricular integrados que ya veremos si son opcionales, no sabemos nada todavía. Así que, bueno, y siguiendo con esta resolución, bueno, hay rumores por ahí de que podría ser también la resolución de PES VR 2, pero, bueno, todos estos son rumores también, igual que hablábamos de la inalámbrica semanas atrás. Lo interesante es que sí que Sony ha comentado esta semana que PlayStation VR, la versión actual que tenemos en casa, va a ser compatible con PlayStation 5, y digo 5 porque no sabemos cómo se llamará, pero, bueno, seguro que al final se llama PlayStation 5. Eso no lo veíais vosotros venir. O sea, quiero decir, es tan noticia como mucha gente ha dicho, no, no, es una gran noticia. Se han gastado una pasta, están en todas las ferias, os lo hemos hablado hasta la saciedad de la millonada que están metiendo, como para luego sacar una consola y decir, no, no va a ser retrocompatible, os tenéis que comer los visores y los juegos. No sé, me parecía como un movimiento muy esperado, que sí, que está bien que lo confirmen, porque tranquiliza las aguas, pero no es una gran noticia, como mucha gente lo ha puesto, no, no, es increíble. No sé. Eso es otro empujón, y yo, bueno, la noticia es que a lo mejor también vamos a poder disfrutar de esos juegos con mayor calidad de fluidez, y es otro salto. Sí, voy a aprovechar el visor, a lo mejor donde los juegos que se veían más borrosos, como ese Resident Evil 7, que no es, ¿sabes? O sea, poder verlo más, aprovechar la resolución nativa del visor, ¿no? Y sobre todo, sí, perdona, sí, sí, entra. Sí, no, como decía Óscar, la verdad que era una noticia, por lo menos dentro de nuestro gremio, ¿no? Dentro de nuestro sector, bastante esperada, ¿no? Es verdad que yo me acuerdo cuando adquirí las PlayStation VR, lo primero que pensé que el fallo, cuando salieron, no era el visor en sí, sino la potencia de la PlayStation 4, en este caso. O sea, que me parece una noticia esperada, pero a la vez es una noticia acertada, ¿no? Que en PlayStation 5, la misma PlayStation VR sea compatible. Más allá de que se saque otro visor, suponemos una actualización de ese visor en unas hipotéticas PlayStation VR 2 que mejoren en prestaciones. Hombre, hay un tema que siempre hemos dicho en la realidad virtual, que siempre se le ha preguntado a los fabricantes, porque no hacían tecnologías mejores. Al final, la realidad virtual, si te pones, puedes hacerlo solo como si fuera un monitor, hablando así en plan bruto, ¿no? O sea, mejoras el monitor, mejoras la resolución, mejoras la potencia, pero lo que es la dinámica de juego y la mecánica se queda donde está, ¿no? Si ya vas a cambiar, imaginaros que saliera la PSVR 2.0 con otro tipo de mandos, ya tendrías que estar obligando a los diseñadores de los juegos a actualizarlo para utilizar más botones, para utilizar otras técnicas. Imaginaros que fuera un 360 completo, pues ya habría juegos que no podrías jugarlo, que se quedarían limitados. O sea, que al final, un poco en lo que ha estado haciendo Oculus, lo que ha estado haciendo HTC y lo que hace casi todo el mundo, que es saco algo un poquito mejor, porque si no rompo el ecosistema completo, que ya nos gustaría a nosotros que se rompiera y que fuera el nuevo estándar. Pero es verdad que la millonada que vale hacerlo todo, pues no... Yo creo que tiene que pasar un par de generaciones de amasar, ¿no? De coger dinero, de coger potencia, de ver cómo se está moviendo el mercado y luego rompemos con otra tecnología distinta que podrán ser las PSVR, las 3.0 o la que sea, ¿no? Hombre, yo... Sí, sí, sí. Yo cuento con que en la siguiente generación, en este caso de las PlayStation VR, cuenten con una revisión, ¿no? De los PlayStation Move, que es uno de los hándicaps más grandes, ¿no? Que tiene PlayStation... Todo lo que iba a comentar, porque tiene una patente que llevaba los Move todavía luces, ¿vale? O sea, los LEDs, ¿vale? Para... O sea, que seguramente utilicen cámaras. Bueno, de hecho, si no... Quiero decir, ¿qué van a hacer, no? O sea, vas a poder conectar la cámara antigua, habrá una cámara nueva... Por lo menos la última patente esa de los Move tenían LEDs. O sea, que piensan seguir apostando por óptica, ¿no? Cuanto más compatible, mejor. La pregunta es... Oscar, ¿te vas a hacer con la PlayStation VR 2? Ya empezamos. Joder, es que el tema de las... A ver, que no es consola o PC. A mí me gusta más el PC porque es lo que tengo y lo que uso a diario, pero... Pero, hostia, tienen... Tienen que acercarse más a la realidad virtual de lo que está ahora la PSOE. En cuanto a mí me des una consola con 360, con escala de habitación, ¿por qué no? ¿No? O sea, al final le va a ser un Quest. O sea, Quest es un sistema cerrado, es un sistema igual que RFS, ¿no? Casi es lo más parecido a una consola que tenemos en PC, pues... Pero tienes que darnos escala de habitación. Yo una VR sin escala de habitación es que se me sigue quedando pobre, pobre. Sí, sí, pero si no te decimos que es una PlayStation y te decimos... Bueno, van a poner una AMD Ryzen la nueva generación, la 3, una GPU Radio Navi SSD en una consola por fin, ya... No, no, a ver... Es cierto que cada vez las consolas son más parecidas a un PC, pero esta vez, según las noticias, aún más y pinta muy bien a nivel de hardware. A ver si el visor está a la altura. Está claro, pero es eso. Y Ray Tracing. Exacto. Y Ray Tracing, sí. Se está hablando resoluciones nativas a 8K, en el 2020, que para cuando en teoría sale la hipotética PlayStation 5, pues a lo mejor es un estándar ya en el mercado. No, genial. Sí, todo lo que sea... Perdón. Dar un pasito más en la calidad, genial. Pero, ya os digo, se tiene que acercar no solo en calidad de visionado, sino en la calidad de presencia, y eso se hace con no solo mejores pantallas, mejores mandos, mejor tracking, una experiencia global VR, ¿no? Mientras eso sea así, pues saltaremos todo, claro, porque al final, a los que nos gusta la VR, como a vosotros y la gente que nos está escuchando, no va a hacer distinciones, ¿no? Y además PlayStation con los juegos tan cuidados que saca, que va a ser por lo menos la referencia que quiere Quest, que quiere cualquier persona que empiece, o sea, cualquier empresa que empiece a comercializar algo, es fijarse en la calidad de juegos que tiene, que no son jueguecillos ni son tonterías. Entonces, ¿por qué no? Vamos a ponerle también una vela, que es esto que estamos en Semana Santa, una procesión, le pedimos a los dioses virtuales que se apiaden de nosotros y saque PlayStation una escala de la habitación. No, seguro, seguro que tienen que hacerlo. El siguiente paso, 360, y bueno, estaremos atentos. Y nada, me acuerdo cuando decías, Oscar, que querías un visor de 3.000 euros. No, o sea que... Dos, uno para cada. No, por el tema de que sí que querías esa opción, ¿vale? No te hablo de que busques que valgan eso, ¿no? Pero que sí que... Que si algo te ofreciera un gran salto, ¿no? Que, bueno, que tendría que existir esa categoría, digamos, ¿no? Y ahí es donde entra el StarVR One de Acer, que, bueno, a muchos sonará. Es ese visor con 210 grados de FOF horizontal, ¿vale? Que es más que PIMAS. Y de vertical son 130. Y lo que tiene este visor, bueno, no es que tenga una gran resolución porque son 1830 x 1464 por ojo. Es resolución, ¿no? Y aparte es AMOLED con matriz de sus píxeles RGB, con lo cual se tiene que ver todavía mejor, que si fuera solo, ya sabéis, matriz Pentile. Y lo bueno de esto es que en el evento que hizo hacer, presentando al concept de ojo que hemos hablado al principio, pues también lo ofrecen, vuelven a ofrecer este visor como parte de sus soluciones. A ver, iban a lanzar un programa para desarrolladores, pero digamos que lo pararon porque estaban privatizando la empresa de StarVR Corporation. Así que son buenas noticias que se vuelvan a ver y eso significa que dentro de poco se podrá volver a adquirir. No sabemos si solo desarrolladores o... Pero, vamos, el precio que tenía era de 2.800 euros. A ver, ¿el precio es el que es? ¿Vale? Me parece que es el precio que tienen que ponerle ellos a las evoluciones que han querido meterle. Se me queda un poco corto, a lo mejor, para ese pedazo de precio. Pero... Seguimiento ocular de todo vida. Sí, eso es. Todo pasa porque los desarrolladores hagan uso de ello. O sea, yo para nada... O sea, yo me compro un visor ahora mismo, ese, me voy, me lo compro, me pongo a jugar. La mitad de los juegos no funcionan bien con un FOB tan grande. La otra mitad no va a hacer uso, por no decir la otra mitad, ningún juego va a hacer uso del seguimiento ocular. A ver, sabes que cuando decimos que queremos visores completos, queremos saltos, ¿no? En lo que hemos hablado antes. Un salto de estándares y que todos los visores se pongan de acuerdo y luego ya cada uno que meta la mejor pantalla que pueda dentro del precio o la gama que quiera poner, como los televisores que venden hoy en Media Market. Que tienes desde 4.000, 5.000, 10.000, pero también tienes el de oferta de 500, ¿no? Al final ves la misma película. Pues es esto. Al final, para ver el mismo juego, yo sí que necesito esa gama de... Pues oye, ¿me lo puedo permitir un año por la razón que sea? Bueno, pues me lo compro. Que otro año estoy más tieso y no me lo puedo... Pues, bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Ese es un poco el juego del mercado que algunos esperamos que ocurra. Que no dejen de hacer visores a 300 y a 200 euros. No vaya a ser que la gente opte a lo que tenga. Yo solo lo dejo ahí. Sí, yo en este caso, todo el mundo, no lo hemos podido probar nosotros personalmente, pero todo el mundo siempre al lado de este, que no tiene distorsión. Habrá que verlo, ¿no? Pero es lo que dice, ¿no? A diferencia de Pimas, que sí que tiene algo de distorsión, como sabéis. Ya depende de cada uno y de su... Bueno, ¿entendéis? Algunos están dando cuchilladas así, ¿sabes? No, a ver... Han vuelto a decir, han vuelto a decir lo que no, que no. Cada uno puede tener una percepción diferente y ya sabemos, hay distancias entre pupilidades diferentes, con la forma de la cara, etcétera. Y, bueno, que, en fin, que una experiencia superior y ya veremos en qué queda la cosa, pero son grandes noticias. Y como hablabais antes de Quest, pues así una de las últimas cosas, aparte de más juegos que ahora comentaremos, se ha confirmado el precio de la versión de 128 gigas, pero se ha confirmado en dólares y en libras. En euros todavía no lo sabemos. Estamos a la espera de lo que nos dicen. Son 499 dólares. Y, perdón, sí, 499 dólares para la de 128 y 399 para la de 64. O sea, 100 dólares más. ¿Serán aquí 100 euros más? Pues, a ver, todavía no lo sabemos. Pues no, será más de 100, seguro. Siempre ha sido así. A nosotros, bueno, cada vez que equipo viene a Europa, Europa le mete ahí un impuestillo, le mete algo más y se nos sube. Bueno, pues nada. No sé qué decirte. A mí me parece el mínimo 128, que seguramente la gente ya va a hacer un esfuerzo en la de 64, pero es que a 64 se te queda tan... se te queda tan pequeñita la caja donde meter la cantidad de juegos que te vas a poder pillar y que te va a apetecer tener, más todo aquello de películas que le metas o... no sé, es un poco... La verdad que es la opción más lógica, pero yo, ya me he empezado, me voy a remontar a las bocas anteriores que estuvimos hablando de Oculus Quest y es que me falla ese slot, ¿no? para tarjetas microSD. Hubiese estado genial que hubiese estado solo una versión disponible de 64 gigas y la posibilidad de insertar una tarjeta de hasta 256 gigas. Eso creo que hubiese sido el movimiento perfecto, pero bueno, han decidido optar por estas dos variantes y esperemos que le vaya bien. Muy Apple, si es que al final es entornos cerrados, digo yo lo que podéis meter y hasta aquí. Y si queréis algo más, pues os compráis otro. Yo creo que también quieren hacer que la gente se suscriba, haga mucho streaming para el tema de las películas, hablo, y a lo mejor también por ahí para que no acumules hay una cantidad de películas de juegos, no sé. No lo sé, Go sigue sin tenerlo y hace un año y pico que está en el mercado y yo miro ahí el visor y digo, me lo he llevado ahora de vacaciones a la playa y no me he podido meter las películas que yo quería. Es una pena. Bueno, y el tema este de los mensajes ocultos, de los huevos de Pascua, los Easter Eggs. Es flipante, ¿no? Eso es. Puede llegar un mensaje de... ¿Qué cachondo hay que hago? Pero hay que ser anormal. O sea, el día que Oculus salga al mercado sin un desastre, yo no sé. O sea, yo culpaba de todo al inútil de Palmer. Pues yo, claro, le ponía de inútil porque cada vez que el hombre hablaba subía el pan. O sea, decía una tontería y luego salía y metía la pata más y salía con las chanclas y daba una imagen rosa y el ballpark y tal. Con lo cual, no era Palmer. O sea, hay un inútil, yo no sé si será el Nate o no sé quién será, pero hay un inútil que no sabe gestionar estas cosas. ¿Cómo se te puede colar unos mensajes de él? Además, dicen, el gran hermano te está vigilando. Es acojonante. Pero tíos, que sois Facebook, que nos reímos todos en la cara de Facebook todos los días y que es el demonio y que es para que encima desde el propio Oculus te lo metan. ¿Os imagináis cómo habrá sido el Zuckerberg poniendo a todos en fila allí de Oculus en la oficina? ¿Sabes? Y uno a uno, como en las películas de los militares. Tú, cien flecciones, tú coge la caja y a tomar por saco atrás. Ejecutarle. Efectivamente. Es que debió ser algo así. No sé. Yo no me lo explico. Y bueno, ya han sido ellos los que lo han dicho. Es que bueno, lo que han salido diciéndolo. Ha sido Nate Mitchell el que salió en Twitter compartiéndolo. Pero no sabemos exactamente en qué parte está. Lo mismo no... A ver, nosotros seguro que no lo daríamos cuenta porque desmontaríamos todo. Saldrían y Fixit. El Palmer sería el primero que lo sacaría, con lo cual la risa sería tremenda. Esto es control de daños, de marketing. Oye, vamos a decirlo. Nosotros, antes de que empiecen a salir memes y tal y cual, sigue siendo el mismo desastre. Y alguno está en la calle, seguro. Y bueno, para cerrar un poquito el hardware, simplemente que, bueno, Valve Index, recordaros que sigue, que llegará en mayo esa precompra, el 1 de mayo. Y bueno, lo último así, un driver nuevo que salió para los Knuckles, que lo actualizaba para que mejorara la capacidad de detectar mayores tamaños de manos y la posición de la colocación de los dedos. Así que bueno, parece que esto ya se prepara para más tipos de manos y que ya llegue al público, ¿no? Sí, sí, los, bueno, yo hay una cosa que no entiendo también de Steam, o sea, de Valve, que no quiera sacar ya los Knuckles porque los ha probado todo hijo de vecino. O sea, tienen una NDA como un camión de grande y yo he visto, sé más de los Knuckles que de los Touch que tengo aquí desde hace un año porque fotos, gente hablando de ellos, yo mismo he podido probarlos, los he tenido en la mano, o sea, se han hecho reviews, se han hecho vídeos, tíos, si ya se lo conocemos todos, ya sabemos todos, levantar el NDA y que, pues eso, y que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Ya queda poco más sobre yo, ¿no? O sea, si yo supongo que ya el 1 de mayo, pues, o sea, tienen que dar a conocer todos los packs y todas las cosas. Hombre, que mínimo, no sé. Si no, la compra va a ser un salto de fe ahí, venga, compro y no saben ni siquiera la característica. No compran ni sobre plano. O sea, si diseñan hotlines y tal, pues ya. Se han cambiado, creo que van por el séptimo, ¿no? ¿Qué modelo era este de los Knuckles? El séptimo. O sea, llevan tres años haciendo Knuckles. No me acuerdo, pero me suena que del EV3, que era el anterior, era el DV, que es el DevKit, con lo cual ya son cuatro mínimo. Cuatro, yo pues no sé si este es el sexto. Claro, si lo que tienes que conseguir es unos Knuckles que le quepa una manita de un chino y le quepa una manaza de un alemán, ¿sabes? Pues ahí, claro, tienes que sacar una cosa, o sea, te lo tienes que currar. Vamos, es imposible hacerlo. Entonces, no sé, yo sigo expectante. Yo he probado el nivel, el 5, yo creo que era. Y es un salto. No puedes hablar. Qué mal, pero si ya ha hablado todo el mundo. Es un salto, es un gran salto, porque es incómodo. Es un poco raro, porque abres la mano y no se te cae. Y estás tan acostumbrado a hacerlo que yo después de los Knuckles cogí un Touch y no se me cayó al suelo de milagro, porque, o sea, hay un punto mental ahí de, joder, te acostumbras muy rápido, das por hecho las cosas. Pero bueno. O sea, quiero decir, la interacción se eleva de alguna manera, o sea, notas tú realmente que esto vaya a ser una evolución. Hombre, en el momento en el que tú abres la mano y que, y además tus propios dedos se quedan, o sea, tiene interacción con los dedos, ¿vale? Tiene sensores que vas a poder, puedes, cada dedo por separado, con lo cual añade un punto más de libertad a lo que estamos acostumbrados. No es, no es leap, o sea, tú no tienes tus manos completas porque no tiene cámaras para hacer seguimiento, pero sí que te va a dejar hacer un montón más de cosas, siempre con lo que quiera hacer el desarrollador con ellos. Pero va más como por saltos, ¿no? Aunque tenga animación, o sea, no es tan preciso lo que dices tú como leap motion. No, ni mucho menos, o sea, porque esto tiene los sensores de proximidad que ya tienen los touch en el pulgar, por ejemplo, o en el gatillo, o esto lo tiene repartido a lo largo de todo el cilindro. No, pero bueno, a mí con que puedas abrir la mano, lo que pasa es que abres la mano pero se te queda ahí, ¿no? Es como si te lo hacías un truco de magia con la varita, de eso que te ponías ahí cuando eras pequeño y entonces no se cae a la varita pero está ahí molestando y además es un tocho, o sea, que nadie se crea que eso es una cosa liviana, no, es un tocho con mucho botón, con mucha batería, pero yo que sé, tenemos todos unas ganas ya de jugar a Skyrim y esas cosas con más botoncitos. Half-Life. Half-Life, no sé. Half-Life no. En depresión, como no sale el Half-Life en mayo, nos quedamos. De momento los rumores se han ido confirmando, digamos, entonces pues si también habla de Half-Life todos esperamos que haya algo, así que... Yo creo que se están riendo de nosotros de mala manera, pero dueremos. Pues nada, pues si os parece seguimos y ya simplemente comentar que los chicos de ProTub también siguen adelante con su ForceTub que próximamente supongo que ya hablaremos también, ¿no, Oscar? Hablaremos, hablaremos, si no yo otra persona hablará, pero hablar de ello lo vamos a hablar porque, bueno, es un equipo raro, es una cosa que nadie había esperado, ¿no? Igual que todos estábamos esperando mandos con otro tipo de feedback, de repente jugar a una pistola que te pegue culatadas ahí en el hombro. Bueno, es original, vamos a dejarlo en veremos, veremos a ver qué tal. Muy bien, pues ahora entramos de lleno en el mundo de los juegos y, bueno, como decíamos antes, The Quest presentaron más cosillas, pero yo no sé qué sensación os queda a vosotros porque últimamente solo se están confirmando ports, o si voy a decir algunos, por ejemplo, RacketDNX, Tilbras, Zomper, Angry Bess, Bait, Fruit Ninja, Rass, pero de momento no sabemos nada de Oz WeGames, no sabemos de ReadyUpDown, no sabemos de Vértigo, es el reinicio de la realidad virtual otra vez año cero, yo creo que van a aprovechar un poco de ahí, van a ser versiones para Quest, hay gente que va a entrar por primera vez y yo creo que va a haber una pequeña transición. No, no, si está genial, que todos los que sean, cuanto más, mejor, ¿no? Sí, suena suena maniobra, pues eso, ¿no? Para una vez que lancen al mercado su visor, pues que tenga un buen catálogo, ¿no? Cosa que no todos los visores el día de su lanzamiento han tenido, ¿no? De salida, la verdad que contra más juegos mejor, pero verdad que yo necesito nuevas IPs y nuevas cosas creadas exclusivamente para las Quest en este caso. Bueno, la verdad es que está Twitter un poquito, los desarrolladores por Twitter están un poquito cabreados, ¿no? Y esto viene a decir que no porque te hayan mandado unas Quest, que es lo que hablaba una persona por ahí en Twitter, quiere decir que tu juego vaya a estar y hay un juego que se llama el Loco Dojo, ¿Doyo Loco? Loco Dojo, no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, sí. Ese juego, ese tío, ayer por la noche se calentó en Twitter y soltó ahí una barra basada contra Oculus diciendo he hecho el port del juego y me han dicho que no tengo slot de salida para... El tuit lo ha borrado ya, ¿vale? Cuatro meses trabajando, decían. Sí, cuatro meses. Y resulta que no, que Quest, Oculus le había dicho que no podía salir para Quest. Entonces el tío andaba bastante rebotado y al hilo de eso pues otro desarrollador ha hecho una especie de hilo, estas cosas largas en Twitter, que viene a hablar de lo mismo. Viene a decir los grandes juegos que están ahora para la realidad virtual son juegos indies, nacieron de una semilla indie. Si vosotros no regáis esa semilla pues malamente, ¿no? Porque Skyrim y Fallout según para muchos es un juego que roza la VR. No es VR porque no puedes interaccionar con nada, es un port hecho así como muy forzado. Con lo cual el Beat Saber, el Superhot, todos estos juegos grandiosos que están rompiendo ventas son pues eso, son juegos que nacieron indies. Entonces si das la espalda a indies según estos desarrolladores oye, este desarrollador en Twitter que le ha sacado hoy dice si no nos cuidáis nos iremos. Entonces, bueno, esta es la cosa. Sí, de hecho me acuerdo que decía bueno, lo lanzaré en Foxwood, lo lanzaré bueno, el resto de Standalone. Claro, claro, incluso en PSVR nos ha valido el trabajo pero entonces andamos queadillos. Y bueno, después también salió el primer trailer de Vader Immortal y si no lo habéis visto echarle un ojo que bueno, intuye un poco de... Bueno, comentaban que el primer episodio será de Sables Láser el siguiente utilizarás la fuerza. ¿Eso será un chorri juego o será un juego de verdad? Es que más bien yo creo que es como una experiencia narrativa que tú te meterás dentro y tendrás interacción o sea, interactiva pero es una historia al final que vivirás. Es como una evolución de las películas. A los chorri juegos le llamamos experiencias interactivas narrativas ¿no? A ver en qué queda el tema. No me fío un poco yo, es que no me fío es que esta gente de verdad porque si tuvieras un juego entero lo sacas ¿sabes? Sacas ahí no sé 15 horas de juegos Skywalker y Seder Vader y por fin hemos hecho tal. Ahora si van así con te saco una imagen ahora te saco otra así mucho Darth Vader mucho sonido de pero no sé. Es como la demo esta de Playstation que te dejan ahí con la miel en los labios dices joder lo que podéis hacer con este del X-Win y ya está solo puedes mirarlo te quedas ahí pero ¿por qué me hacéis esto? Prefiero no verlo. Yo espero de verdad que no sea o sea que empiecen a utilizar las franquicias que valen una pasta como se deben utilizar. O sea no pagas los Avengers como Marvel claro no pagas los Avengers para hacer una castaña de juego pues no pagues Star Wars para dejarnos con la miel en los labios. que está ahora ahí Disney que lo mismo la puede liar parda o simplemente puede meter dinero y que salga algo decente yo que sé. Bien bien tenemos mucha fe esta es la semana para tener fe y bueno que exactamente que para el F8 solo queda un miércoles más porque lo digo por los Quests Down esto que es Countdown la cuenta atrás de Quests que están haciendo que lo hacen todos los miércoles sacan una entrada de blog en la que bueno eso es lo que hemos dicho antes lo de Angry Birds y todo esto fue ayer que se comentó y solo queda el miércoles de la semana siguiente y el siguiente es que ya es la F8 o sea y bueno no sabemos todavía cuándo sale pero bueno que raro lo está haciendo de verdad que raro no puedes poner una fecha y hacer el hype y ya todo el mundo no pones el Countdown ese que significa que tienes problemas que significa no no en serio porque al final nosotros estamos para informar y para sacar conclusiones de otras cosas que por experiencia han pasado y cuando una marca no se atreve a decir un día de salida pueden ocurrir muchas cosas que no tienes un plan definido que la fábrica ha tenido un problema acordaros las primeras Rift acordaros las Go es que pueden ser mil cosas por las que no queda muy bonito decir una cuenta atrás pero ya huele yo veo ahí todo el mundo abriendo los los tours quitando los huevos de Pascua y cerrando los paquetes a ver cuál os ha tocado cuando nos la compremos luego comparamos porque seguro que había un tío que decía que daba 500 dólares por el por el gran hermano claro ya es de coleccionismo yo espero que bueno yo confío creo que la F8 puede ser el momento pero bueno todo se verá lo mismo llegan y pronto es la precompra que no es como con el Go que ya estaba disponible yo creo que la E8 va a empezar y el mismo día que empiece Valve va a sacar todo lo suyo justo en ese momento en el momento en el que salga el Nate Mitchell o alguien te lo saca y ni Dios va a hablar del Quest ni de nada y que suene la música de Half-Life y se acabó y entonces ya no va a hablar que la K-Note es un día antes de lo del 1 de mayo de Valve o sea que que por lo menos no es el mismo día solo falta que Abra salga y diga bueno yo me voy porque me ha fichado Valve otra vez va a estar bien ya veremos ya veremos que pasa por aquí y seguimos por aquí y ya que han mencionado antes Superhot efectivamente según comentaban hace poco ha vendido más la versión VR que la 2D y además han confirmado que han superado las 800.000 unidades el único juego así con el que podemos comparar y más recientemente es Beat Saber que superó un millón de unidades con lo cual yo creo que son buenos resultados a todos nos gustaría hablar de mucho más pero que como sabéis por ejemplo el PlayStation VR son más de 4 millones de visores y de PC realmente no sabemos lo que hay detrás a ver ¿quién no ha jugado a Superhot? ¿quién no ha jugado a Beat Saber? o sea que son como los dos los dos fijos en todas las fiestas en todos los arcades son los que más se ajustan por gráficos a equipos bastante menores ¿no? o sea no necesitas ni una yo creo que una 1060 incluso una 1050 Ti te pueden tirar todos estos con lo cual pues es normal ¿no? que este tipo de juegos vienen a demostrar que no hace falta grandes grandes gráficos para hacer grandes grandes juegos y si tienes una narrativa interna y si tienes un buen diseñador va a caber en cualquier visor ¿no? y eso es eso es una alegría y sobre todo esto lo pone de manifiesto que no es que lo digamos nosotros sino que el mercado es el que manda la verdad que está genial ¿no? que lo que estamos hablando ¿no? que aunque sean títulos de este calibre ¿no? que no son los juegos estos hardcore que queremos todos ¿no? este tipo de juego con una narrativa intensa con una historia que nos tenga ahí atrapados pero yo lo que digo contra más juegos se sumen contra más juegos se vendan contra más usuarios tengan este tipo de juegos mejor para todos ¿no? eso dice mucho de la tecnología que estamos usando y que no se va a quedar estancada sino que va cada vez a más genial y bueno el otro lado de Sony como hablabais pues bueno Sony sigue ahí dándolo todo y ya ha lanzado Dreams que sello vamos está encantado ha sacado Dreams versión sello CPR edición de lujo no duermo no duermo buena noche cuéntale un poco que tal aunque todavía no tiene SVR pero es una pasada la verdad que está muy bien es más o menos lo que ya estábamos viendo en la beta cerrada y cosas añadidas ¿no? porque en la beta cerrada es verdad que era una versión digamos un poco más capada de serie y estaba todo en inglés pero en esta ocasión podemos adelantar de que va a ser un juego completamente doblado y traducido además con un doblaje de bastante calidad castellano y que hace pues que meterse en esos mundos no tan tan soñadores como nos invitan siempre creas tus sueños y hacen que pues que sea la verdad una verdadera pasada y es que es una herramienta que yo no sé hasta qué punto se puede considerar juego porque es que puedes hacer prácticamente de todo con una sobre todo con una palabra clave que es atajos igual que en diferentes herramientas como Unity o Unreal digamos que para hacer qué tipo de cosas necesitas digamos mucho tiempo para hacer a lo mejor coger un asset o darle un poquito de animación y que quede un poco chulo pues en Dreams se hace todo muy natural no muy fluido y adelantamos también que jugar con los moves es una verdadera pasada la verdad a la hora de crear cualquier yo de momento estoy creando ocho rejuegos la verdad que con el paso del tiempo y con un poquito más de experiencia pues supongo que haré cosas más 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 sí pero es la verdad que mucha calidad lo que puedes hacer en poco tiempo y como digo utilizando unos atajos que te enseñan en unos tutoriales muy bien doblados al castellano y que son hasta menos o sea está deseando que llegue el siguiente tutorial para para meterle caña a otro elemento nuevo de buena pinta pues nada seguiremos ahí ya nos irás contando la evolución y esperemos no sabemos cuándo llegar a la VR si antes de que acabe el acceso anticipado o ya en el lanzamiento así que bueno estaremos atentos y otra uno de los anuncios que llegó esta semana también fue el de Paper Beast del creador de Another World un juego que bueno a los que juegas de 1991 yo recuerdo ver a mi hermano jugar a ese juego que de un hermano mayor que yo y no sé si tú lo jugaste Oscar o ya estamos ya estamos pues sí el Another World es un juego súper puñetero súper puñetero porque en realidad no era un juego en sí o sea sí era un juego pero tenías que tenías que darle al momento justo justo a la tecla justa y y era completamente excepcionante o sea a mí la mierda del león este me comió 400 millones de veces y hasta que aprendes a cogerle un poco el ritmillo te tiras horas o sea es un juego puñetero puñetero pero vamos era de esos muy bonitos porque las animaciones rompían mucho con lo que había antes entonces se veía mucho trabajo de animación real más que de moverlo tú con el mando tipo Prince of Persia más o menos sí es interesante que Eric Chahi que es el responsable de ese juego y de Front Dash bueno que se meta en la VR no sabemos si habrá detrás que sea Sonic en quien la haya hecho ya sabéis financiándolo sí que la Another World lo han portado hasta en las lavadoras se puede jugar o sea que es un juego que ya llega a la realidad virtual como Skyrim sí sí esos juegos que los instalas en el microondas y tiran bueno es normal los grandes juegos veremos que se ha inventado para la VR a ver ojalá que le haya tocado la varita mágica de la creatividad sí en este caso el juego nos sumergirá en un mundo artificial inexplorado en el que crearemos vínculos con criaturas de papel y que reaccionarán en base a nuestras acciones no sé bueno ya veremos hay demasiada literatura chunga sí no por eso que ya veremos en qué queda todo esto pero bueno siendo esta persona a ver con qué nos sorprende porque decía también que el sonido iba a ser bueno que le daba bastante importancia que tenía ahí un equipo nada más que para el sonido binaural a ver en qué el trailer se ve se ve chulísimo se ve artísticamente a ver luego en qué queda pero pinta muy bien venga pues alguna noticia más que comentarnos de esta semana bueno ya simplemente creo que podemos saltar simplemente comentar que por ahí hay un juego interesante de el Head Split este de PC que vas a poder desmembrar ahí a todo Dios se te mola yo no sé yo no entiendo no entiendo la sangre no entiendo el porqué o sea sacarle el corazón con la mano como Indiana Jones qué necesidad tienes ese no sale en Nintendo Labo ¿no? ese para dejar traumatizar a todos los niños y adultos a mí es que esos juegos en fin bueno si queréis vamos al y vamos ya bueno y esta es la música que nos prepara para el gran tema de la semana el tema que entre todos hemos elegido como el temazo ¿no? de la semana en esta hora virtual y yo creo que bueno todas las semanas son bastante evidentes ¿no? los temas los temazos y esta era esta era Nintendo había que hablar de Nintendo Labo había que hablar de ese gran invento que se han sacado de la manga para explicarle a los niños lo que es la bueno niños y notas niños lo que es la realidad virtual desde un punto de vista muy curioso que es el punto de vista que siempre utiliza Nintendo con sus con sus apuestas algunos de aquí lo hemos probado tenéis la review hecha ahí en real o virtual la podéis buscar donde nos esplayamos y discutimos porque mucho me temo que es un visor que ha levantado pasiones pero también le han dado grandes palos y ahí yo me incluyo también entonces sin más preámbulo si queréis empezar vosotros porque yo tengo lo tengo muy reciente y de hecho tengo aquí los cartones troquelados los tengo aquí a mi alrededor así que vosotros empezar yo me voy uniendo y si notáis algún gruñido eso es que no estoy muy de acuerdo bueno yo voy a comentar mi experiencia ya que que lo he podido probar precisamente hoy antes del programa digamos y he podido vivir el montaje del visor no me he metido en montar el resto de cosas pero tiene que llevarte rato porque bueno vas siguiendo paso a paso en la pantalla dándole ahí avanzar o sea te dice dobla esta esquina dobla la otra todo la verdad es que super currado ahí Nintendo lo ha clavado no había probado o sea los anteriores kits solo hemos probado por primera vez el DVR yo imagino que esto supongo que lo hacían ya con todos los Nintendo Lavos que hay porque este bueno no era el primero que sacaban y todo este tema pues muy fácil muy sencillo de montar eso sí te lleva un rato y bueno una vez ya puesto en faena lo primero pues a ver es cartón no tú coges tus grandes lentes lo tienes ya tu carboard meter la consola y la primera sensación ha sido como volver digamos a esa época del DK1 ¿no? por madre mía no por el tema es que es lógico ¿no? o sea estamos hablando de que tienen resoluciones similares no me acuerdo ahora mismo pero el DK1 creo que era por 800 puede ser sí sí era un poquillo más de la vertical y bueno las primeras sensaciones así yo como como no o sea quiero decir la revivo la has hecho tú Oscar y me llamaba mucho la atención de hecho antes de publicarla me acuerdo que te pregunté oye lo de la estereoscopía ¿no? pues que es lo que o sea digo joder si hasta el Virtual Boy ¿no? era 3D ¿no? sí bueno yo eso puedo matizar tú sí ahora ahora entraremos ¿no? entonces yo simplemente quiero decir como sabía eso y no lo había podido probar pues he entrado ahí y a ver he podido probar con los controladores con los Joy-Con había varias bueno me sale la palabra demo ¿vale? pero en realidad son los minijuegos que lleva pero es como lo típico son pequeñas experiencias ¿no? y ahí podías coger objetos y acercártelos y a ver yo sí he podido percibir profundidad ¿vale? es cierto que ha habido algunos momentos sobre todo bueno cuando son objetos más lejanos y tal pues la definición yo creo que ahí ya el efecto pues te da la sensación como un vídeo plano en 360 que te puede llegar incluso a engañar del efecto ¿no? pero sí que tiene vamos yo he llegado a percibir esa profundidad ¿vale? y bueno y más gente que estábamos ahí probando algún usuario de Raro Virtual que es amigo también y también lo ha probado y bueno pero sí que es verdad que la resolución y todo afecta en eso pero lo que es la experiencia yo creo que que bueno el hijo de mi amigo que lo estaba probando estaba con la boca abierta y eso que ha probado también VR de PC pero claro es pequeño tiene 7 años y bueno jugar ahí que está acostumbrado a jugar a Switch pues pues le ha molado y bueno esto sí por contar un poco ahora si entraremos más no sé yo si queréis opinar por ahí antes de antes de entrar yo con el cuchillo sí 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 la verdad que bueno Nintendo Labo hay que matizar ¿no? y seguramente lo diremos varias veces en este podcast que es un producto hecho para un público para los pequeños de la casa ¿no? o sea es que se se leen muchas cosas ¿no? los foros yo todavía no he tenido la suerte bueno la desgracia ¿no? porque según en qué foro te metas pues parece un sacrilegio o parece una pasada ¿no? este visor no he tenido todavía la suerte de probarlo pero hay que tener en cuenta que es un visor hecho para los niños ¿no? y sobre todo con la premisa de que te creas tú algo lo montas disfrutas creándolo y una vez que lo tienes cuando lo usas como todos los productos de Nintendo Labo pues tienes esa satisfacción ¿no? de estar haciendo o jugando algo que has creado tú mismo que has montado tú mismo y yo creo que en ese sentido Nintendo una vez más da en el clavo ¿no? más allá de que estemos ante un visor que nosotros como usuarios de la realidad virtual pues quizá no comulguemos ¿no? con las especificaciones que tiene como decía Ramón es verdad que la review de Oscar a mí me llamó igualmente la atención ¿no? esto de la estereoscopía ¿no? y bueno y cosas como ya imaginábamos como la baja persistencia el blur que supongo que será bastante notable o el ghosting ¿no? pero más allá de eso yo recuerdo el DK1 que fue el primer visor que probé y también pecaba ¿no? de todas estas cosas y yo me quedé embobado ¿no? yo cuando probé eso por primera vez me quedé embobado y no me bajé de la VR y espero que la gente los usuarios que le den una oportunidad a Nintendo a la VR les pase exactamente lo mismo que a mí me pasó con el DK1 ¿y tú Alex? sí yo no lo he probado tengo Switch pero yo también matizar un poco porque he leído mucho he visto tu review me he metido a foros de Nintendo cuando navego y he leído muchos comentarios también muchos debates de si realmente es realidad virtual o no para mí es realidad virtual porque me acuerdo los primeros Robcast que hicimos nosotros cuando empezó la web teníamos la pregunta mítica que Ramón hacía al inicio de cada Robcast a cada invitado de dónde viene tu interés de la realidad virtual y el primer dispositivo que habéis probado y la gente nos contaba pues yo fui a la expo tal mucha gente nos decía sí pues yo probé el DK1 tal y yo creo que esto es una introducción a la realidad virtual como cualquier otra efectivamente que ahora mismo si nos metemos ahora mismo en nuestro Skype y vemos nuestras fotos de perfil sale ahí Oscar con el Vive sello también con Vive Pro bueno Ramón sale de jefe maestro de 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 realmente es muy difícil también meternos en hablar con con propiedad porque somos exigentes tenemos visores entre comillas muy avanzados y y aquí es bajar un pedraño realmente si hablamos de realidad virtual pero los chavales que se ponen por primera vez el visor va a ser una aproximación muy buena y yo creo que es realidad virtual no sé qué pensáis vosotros pues a ver con la con la review tan reciente con el equipo que tenemos yo lo tengo por aquí mirad que la gente escuche esto esto es cómo suena el cartón esto es esto es cartón del bueno bueno el cartón es es robusto o sea que que no es una no es papel o sea no vas a hacerlo con unos folios en plan papirofexia nintendo como ponemos en la review sabe hacer muy bien muy bien los personajes sabe hacer muy bien ese diseño empático que te llama la atención a todos al igual que sean niños que mayores cuando yo digo que es un producto que bueno a ver no lo pongo muy bien al final le llamo comida sospechosa que es en argot claro si en el celda habéis jugado cuando echas ingredientes así que no tienes al ton ni son que no tienes ni idea de lo que estás echando no te vas a ahogar ni te vas a morir nunca porque el celda es para niños pero sí que te voy a decir has hecho aquí una porquería que te la vas a tener que comer pero bueno vaya tú entonces esto es un poco lo que le pasa a la realidad virtual de nintendo muchos ingredientes que por separado no son ninguno muy bueno y al final lo que consiguen es gracias al software que tienen gracias a esos minijuegos tan cuidados y tan divertidos que tiene sacarte una sonrisa esa sonrisa se la van a sacar a los niños de 7 años y también se lo van a sacar a los adultos pero la realidad virtual de verdad la que cuando nosotros o yo a mí me gusta llamar algo realidad virtual es ese trabajo que te va te va a llevar algo más te va a afianzar si te gusta te va a descubrir un mundo nuevo pero no te va a cansar muy rápido y ese es también el gran problema de los carbors y el gran problema de los visores de chicha y nabo que sacan que cuando la realidad virtual es mala en lo que es la experiencia a largo plazo el wow lo va a tener todo el mundo porque todo el mundo o sea yo hasta a mi perro le pongo unas gafas y se quedará el tío ahí en un nubilado pero esa realidad es muy pasajera y al final yo creo que este tipo de experiencias son muy muy pasajeras no sé cuánto tiempo van a estar los visores con los niños no sé cuánto le va a aguantar el cartón porque hay piezas que tienes que tirar y forzarlas con la goma no sé cuántos tiros puedes dar con el desintegrador antes de que te salga volando la goma o el cartón se rompa a mi yo me lo he traído de la playa en el viaje y se me ha doblado una pieza sin querer además con lo cual es un juguete yo lo llamaría un juguete a mi lo que me preocupa es por ejemplo Zelda Mario eso me preocupa más que te saquen 10.000 minijuegos muy bien controlados por Nintendo porque es su hardware es su software pero ya que se metan ya con un Zelda con un Mario para mi eso lo peligroso lo tienes en dos palabras la que dijo Rubin cuando se lo preguntaron que dijo bueno yo creo que las experiencias tan importantes con visores malos pues no flaco favor hacen a la realidad virtual y creo que tienes razón y luego también todo lo que se le ha dicho alrededor o sea las críticas buenas las he visto de gente de gente que no está acostumbrada a la realidad virtual que no tiene ni para joder idea de lo que es la realidad virtual y luego está por encima flotando eso que hemos llamado el efecto Ikea que es muy conocido desde los años 50 se sabe antes de Ikea incluso que es que cuando cuando tú trabajas en algo y coges los cartones o haces un muñeco de papel o flexia o te montas tu propio mueble o te montas lo que sea de pronto cobra un valor mucho mayor al real porque tú estás añadiendo al producto un trabajo interno que has hecho me da igual de un esfuerzo unas horas una dedicación y de repente vas a defender ese objeto de una manera mucho más beligerante o sea con muchas más ganas que si lo hubieras comprado hecho ¿vale? entonces es verdad que se nota que hay muchísima más gente defendiendo este producto porque lo ha montado que otro tipo de producto si se lo hubieran comprado en una tienda y eso es está psicológicamente comprobado o sea eso no es que real o virtual nos lo hayamos tirado al monte es que lo hemos leído y es verdad pasa en muchísimos productos y se sabe ¿no? con esto no quiero decir que no valide las experiencias que tenga todo el mundo ¿vale? pero tú por ejemplo Ramón lo has probado sin montarlo yo me he tirado tres horas montando el cacharro lo he montado yo he estado tres horas que por cierto mi hijo montó dos dos láminas al tercer al tercer lámina me dijo papá me piro los adultos y es para los niños y es para los niños me he tirado tres horas montando comiéndome la cabeza que está bien el tutorial pero es más largo que un día sin pan porque tienes mil millones de piezas que doblar y entonces y no puedes darle muy rápido o sea no puedes saltarte pasos entonces bueno es una experiencia divertida primero que se transforma en una experiencia más divertida con el software pero siendo real o virtual con lo que nos gusta a nosotros la técnica y vosotros que nos estáis oyendo creemos que os gusta también que entremos en detalles no podíamos dejar de decir lo que hemos visto mal en el visor luego siempre el colofón es esto va dirigido para niños de siete años que no se dan cuenta de estas cosas yo no veo un niño de siete años en el colegio diciéndole pues tiene un screen door que bueno no que va que va claro entonces es normal siendo crítico vamos a criticar un poco contarnos vosotros que lo habéis probado un poco ahí vamos a hablar y como si no luego sacaremos el tema el tema que más que más ha dado de hablar por lo menos en real o virtual vale que yo pensaba que no iba a hablar la estereoscopía la estereoscopía tiene un problema vale la estereoscopía es tú puedes hacer una estereoscopía en base a unos grados que tú decidas que lo hace porque técnicamente lo hace o sea en la review cuando yo lo escribo no digo que no esté planteada la estereoscopía estoy diciendo que el efecto que consigue para nada es la estereoscopía que nos esperábamos y cuando digo que nos esperábamos es que igual que tú Ramón lo has probado con más gente yo el visor ha pasado por muchos ojos si lo sé yo no pongo en duda cuando se lo pongo a la gente y le digo mira que te ha parecido el efecto lejano y la mayoría me decía ah pues no lo he notado es que es muy no esto no parece que es una pantalla es divertido es muy majo pero sí que es una pantalla yo creo que todo el error y toda la estereoscopia se la carga no voy a decir la resolución sino el tramado todos los píxeles y el SD y la rejilla que lo soporta es tan 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 visible que pierdes el fondo o sea para mí es tan visible que estoy viéndolo continuamente que cuando quiero mirar al fondo lo que hago es enfocar la rejilla o el píxel entonces me mata la estereoscopía no puedo irme igual que cuando se mueve un muñeco hacia adelante parece que se está acercando a una pantalla no se está acercando a mi persona para mí por eso no lo han resuelto y así lo pongo en la review que no es que no tenga estereoscopía porque está claro que si quitas las gafas ves que renderiza un poco diferente un ojo que otro pero el conjunto no lo transmite eso es ya os digo es mi experiencia yo tengo un 70% estoy en 71 de IPD pero lo he probado con gente que no tiene de hecho no tiene ni idea de lo que es el IPD y le he preguntado oye tú ¿cómo ves esto? pues no la verdad es que bueno es gracioso todo el mundo te dice súper gracioso como mola y cuando le preguntas pero es 3D ¿tú lo ves en 3D? o sea ¿tú ves profundidad? no bueno la verdad es que veo mucho el píxel y es que esa es la realidad de las cosas es que a veces yo en ese aspecto o sea yo tengo el IPD estándar en 64 y y quiero decir que no he tenido problema ¿vale? o sea y bueno esto la verdad es que vaya cacho lentes más buenas tío o sea se ve un punto dulce del copón eso va genial ya quisiera que tuviera de nuevos flores esas lentes pero ojo ojo déjame matizar solo eso cuidado con las lentes o sea las lentes tengo yo aquí unas lentes que regalaban con un periódico que son muy buenas también ¿sabes por qué? porque las resoluciones son tan horrorosas que se pierde o sea todas las deformaciones y todo lo que tiene te da igual porque como como no ves bien casi nada te da la sensación de que la lente es muy buena ahora si tú cogieras esa lente y te la llevaras a unas pantallas de verdad como la de cualquier visor de 200 300 500 800 euros empezarían a saldar todos los errores de pues como Pimax ¿no? todos los todas las de cojín de mostacho todas las aberraciones cromáticas todo porque aquí se difuminan todos los errores se difuminan al ser de una cosa tan pobre la pantalla se difumina y vosotros vosotros que la habéis probado bueno para poner un poquito las cosas en contexto ¿no? porque estamos hartos de ver gente que intenta comparar esto con visores mucho más caros en sistemas mucho más potentes yo creo que no es lógico y tampoco es justo ¿no? para esta Nintendo Labo pero sí creo que es lógico y a la vez justo compararlo con unas cardboard yo me acuerdo también la primera vez que usé cardboard yo no tuve nada de efecto wow es verdad que ya había probado otros visores potentes y en comparación ¿no? por ponerlo en contexto vosotros que lo habéis probado a la altura de cardboard ¿qué es mejor? ¿Lintendo Labo o unas cardboard? venga Ramón dale que yo ya le he zumbado bien a ver es que depende de la calidad del cardboard porque o sea yo he probado muchos tipos de cardboard y hay muchos que como dices tú es que bueno me voy a decir mierda porque es que es verdad o sea son lentes malísimas y que te tienes que poner ahí vamos ahí el punto dulce sí que y aparte muy poco fog y todo yo para que te hagas una idea mi sensación ha sido como estar con el DK1 ¿vale? o sea quiere decir como estar con un visor más que con un cardboard ahora bien si tú te metes un móvil moderno con una resolución buena y con un cardboard decente pues joder no puedes comparar eso pero por la resolución más que nada para mí la la diferencia que así lo ponemos en la review es la conversación que hay entre las partes de la realidad virtual entonces la gente que tiene que entender que la lente hace un trabajo la pantalla hace otro trabajo pero cada uno no consigue hacerlo realmente por sí solo entonces las lentes necesitan corregir ciertas cosas que van a traducirse en la pantalla y la pantalla también necesita traducir ciertas cosas que ocurren en las lentes una de ellas son las aberraciones entonces las si tú coges una botella lo que nos estáis escuchando si eres nuevo en la realidad virtual al final una lente cóncava o convexa si tú la coges va a deformar si miras por el agujero de una botella el culo de la botella te va a deformar esa deformación natural de las lentes que es muy muy difícil quitarla muy cara quitarla lo tiene que corregir luego un algoritmo que tienes que utilizarlo normalmente se llama compositor en los visores que es el que corrige la imagen antes de salir en pantalla que lo abomba o lo estrecha dependiendo de las zonas para corregir el cristal entonces porque es bueno en este caso o es más realidad virtual que un cardboard porque sí que Nintendo conoce tanto las lentes suyas como la pantalla suya y entonces ha metido una capa antes de sacar la imagen final que corrige todo aquello que está ocurriendo en el cristal cosa que ningún cardboard salvo el famoso los GRVR GRVR sí que el fabricante era Oculus sabía el teléfono los Samsung cuáles eran sabía sus lentes con lo cual le metió ese proceso final de bueno de corrección de errores y de aberraciones entonces por ese lado me parece genial que Nintendo haya decidido dar el paso no me parece tan genial que se haya quedado por la o que hayan tirado por la borda la capacidad que tienen los LCDs de controlar la persistencia de la imagen cuánto tiempo muestras una imagen ese estrobo ese parpadeo continuo la velocidad con que la hagas la velocidad con que tú dejes el dibujo del pixel hecho eso te va a dar el efecto blur ese borroso ese juder que hablaba abras en un documento que cambió la realidad virtual y luego hay mucha gente que ya lo ha que supo cómo corregirlo hace tres años no sale ni un solo visor que no tenga pero un visor incluso Lenovo a 150 euros que no sepan controlarlo y Nintendo yo creo que aquí se ha quedado se ha quedado un paso atrás por eso tiene igual por eso decía lo del DK1 es que volver a esa época pero no es de precio no es un problema de precio es un problema de conocimiento es un problema de trabajar a bajo nivel tú eres el fabricante de Switch tú eres el fabricante del driver que está utilizando esa pantalla me da igual que el cristal que el panel no sea tuyo habla con el fabricante y que te deje acceder ahí y bueno haces lo que puedes que te dura un pelín menos la batería pero es que la experiencia es la noche y el día es realidad virtual o más experiencia de hace 5 años una experiencia pobre que marea que por cierto el juder es una de las cosas que más marea te puede marear eso está clarísimo eso la verdad que a mí también es algo que me tira para atrás porque si a gente como como a ti Oscar que has probado prácticamente la totalidad de visores que hay en el mundo de la realidad virtual y en el mundo de la realidad aumentada si te produce bueno te mareas con esto que no le hará a un niño de 7 años y sobre todo a ser padre son experiencias estáticas entonces no y cortas pues no te creas no te creas yo solo puse a mi padre y casi lo echa bueno depende yo solo he probado 4 o 5 minijuegos entonces tampoco he visto todo hay una que vas que te va llevando por una especie de vías como de tren por encima de una ciudad de rieles en los que tienes que estar disparando el típico montaña y ahí te digo que como muevas mucho la cabeza izquierda derecha que te obliga al juego porque ese también es el problema ellos han pensado que no va a ocurrir pero ocurre y cuando tienes a un tío mirando hacia abajo y luego tienes que mirar 180 grados casi a tu espalda otra vez para mirar al otro lado con todo eso borroso y ese ghosting de imagen que se va quedando como una estela y te va haciendo la cabeza como que me voy que me voy los niños no le da igual porque los niños van a jugar 5 7 minutos a los 7 minutos les va a sonar no sé qué o van a ver un pájaro volando o lo van a tirar al suelo y se van a ir corriendo sí pero igual que a ti Oscar te dijo Jason Rubin que la Soculu bueno el ecosistema que estaban creando que no estaba diseñado exclusivamente para ti para un tipo de cliente como tú porque tú ya eras un fanático de la VR estas Nintendo Labo están hechas para otro tipo de público no para nosotros que ya peinamos canas dentro del mundo de la realidad virtual y le sacamos muchos muchos peros y muchas asperezas pero para ese público para ese público digamos que nunca ha probado la VR le veis potencial a este visor porque yo os digo yo es que tengo muy reciente mi experiencia con el DK1 o sea que fue tal wow que es que me enamoré de la VR y ojalá y espero y deseo que la gente lo consiga con Nintendo con Nintendo VR pues no lo sé yo sinceramente creo estamos tan necesitados todos que hemos cogido un discurso de cualquier cosa que salga aunque sea una castaña va a ser bueno para el ecosistema bueno pues si nos ponemos en ese punto de vista pues vale pero no me siento cómodo yo sabiendo lo que se puede hacer hoy en día y lo que y lo que están haciendo bueno yo yo creo que si queda como un juguete yo lo llamo juguete cerrado y siguen sacando experiencias y es Nintendo quien la crea de una manera muy nativa y no se mete en el berenjenal de portar juegos de si se queda ahí yo creo que es todo un invento pero que no vaya más allá y que espera una nueva generación y haga las cosas bien porque efectivamente aunque sean niños no tenemos por qué por qué darles a jugar con un DK1 cuando la tecnología está mucho más avanzada no hay necesidad de provocar mareos jugando mucho tiempo así que como invento como juguete chapo por Nintendo pero que no me saque Zelda por favor que me encanta ese juego bueno y el desarrollador de Zelda ya lo ha avisado ha dicho yo lo que quiero es que volváis a descubrir ciertos mundos y ciertos lugares o sea él no ha dicho claro él no ha dicho venga ahora vais a jugar y vais a pasarlo estupendo dentro de la realidad virtual no vais a ir jugando como siempre y que os apetece subirte en una de las torres que te apetece en el mundo gerudo este con toda la lava alrededor pues te lo pones y echas un vistazo pero que hay mucho loco y va a decir Zelda realidad virtual lo va a probar y va a decirle a sus colegas que Zelda VR es una mierda que es mejor o no porque yo estoy viendo que he visto gente por ahí de YouTube es de re dios mío esto es lo más esto es lo más ese tío pues no lo sé bueno tiene un problema hay gente que se está haciendo ya mods para ponerse sus cintas de sujeción y tal va a jugar va a jugar a Zelda a tope cuando saca la semana que viene así que bueno yo el desenfoque lo veo bien el tema de ir viendo pues eso viendo lo que decían llegas a un sitio bonito y se ve qué tal esto en VR pues sí pero más que nada por todo el tema del ghosting yo no podría jugar yo acabaría en la cama tumbado yo sí siempre he sido bastante sensible a los mareos y si aparte tienes el problema de la baja persistencia que no está pues ya no solo los movimientos de la locomoción sino eso también que eso es de también otro con lo que se calienta la switch con celda que se pone el ventilador ahí caliente los cartones cuidado con los niños pero volviendo a lo que a lo que estabais diciendo antes yo para mí para mí son impresiones ahora mismo vale de lo que he probado creo que sí es positivo para hacerte esa idea te puedo hacer la misma idea cogiendo cualquier episodio de los que hay a día de hoy pero os voy a hacer la pregunta contraria desde un punto de vista que algunos dirán ya está este mal metiendo no qué sería qué sería malo para la realidad virtual porque es que cada cosa que sale os repito hay como una especie tenemos todos como una especie de no hables mal de esto no vaya a ser que o esto es genial porque es lo único que tenemos y al final yo tengo la sensación de que todo absolutamente todo nos vale todo nos tiene que poner una sonrisa incluso dentro de lo que somos que somos una comunidad donde todos sabemos de lo que hablamos los que nos están escuchando y nosotros que estamos hablando tenemos todos la experiencia que esto lo hablemos entre nosotros me resulta extraño otra cosa es que de puertas para afuera si a mí me llevan a un medio o a mí me pregunta alguien y me para por la calle la televisión ¿qué te parece? yo diré esto es lo mejor que le ha pasado a la realidad virtual porque tenemos unas ganas todos de divulgar de atraer de evangelizar pero en conversaciones entre nosotros que son pues real o virtual no sé cuando hablamos en virtual pixels entre nosotros que se haya instaurado ese discurso de cualquier cosa es buena porque favorece la realidad virtual yo es que no estoy de acuerdo o sea hay cosas buenas hay que separar lo que es bueno y lo que es malo y Nintendo Labo para la realidad virtual no es el salvador de la realidad virtual que nosotros esperamos eso lo será Quest o lo será Valve o lo será quien tenga que ser pero esto es un experimento que ellos mismos lo llaman laboratorio o sea es un Labo que te hemos sacado de cartón y allá te las apañas y si te mareas recuerda que es un laboratorio y si no te mareas o sea por eso no le estoy dando yo el empaque que tienen otros tipos de ofertas que es esto es realidad virtual y lo vendemos como producto final pero es ahí donde te digo es el gusanillo lo que hablabas yo hace un momento o sea yo lo que veo es eso que por ejemplo el hijo de mi amigo que lo ha probado pues cuando eso pues seguro que era que era probar el visor del padre cómprame unas vibes ¿no? joder claro o sea te da ese vale no es la realidad virtual que nos gustaría ¿vale? o sea nos gustaría que fuera baja persistencia y que tuviera más resolución el panel seguro pero pero a ver yo creo que que transmite que hace su función para transmitir esa idea y como dices tú con el software de Nintendo de los juegos ¿vale? que ahí lo hacen genial yo creo que que sigue bueno ahora bien habrá que ver cómo va esto pero yo creo que sí que va a ser que puede ser un éxito para ellos y que les sirva un poco de baremo pero tampoco tú y yo convencidos de que el tema de Mario y Zelda sea un un movimiento correcto ¿vale? o sea espero que a ver no sé no sé por ahí todavía tiene que ver cómo pasa el tiempo para mí son estas cosas de mira dáselo ¿qué quieren? ¿qué quieren? dale es el Zelda venga ¿y qué más quieren? Mario pues que dale es el Mario también si total es un cartón si esto da igual ¿sabes? o sea para mí va en ese sentido no es una gran no sé la Switch 2 ¿te has muerto Ramón? perdón vale pues eso no es no es la Switch 2 con un visor dedicado no es hemos hecho una versión del Zelda donde vas a poder hacer muchas cosas en realidad virtual no te vas a poner las gafas y te vas a marear seguramente y vas a darte una vuelta en tercera persona ya está que la combinación de ese de crear tus cosas y tal o sea los niños tienen ahí horas y horas para echar porque entre que le montan el cacharro con el padre entre que se ponen a jugar porque ahí hay otra pregunta que es la edad vamos a ver si nos hemos pasado también toda la vida esto es como lo de los los 90 hercios todo tiene que ir a 90 hercios porque si menos de 90 hercios te saca Oculus unas a 72 por todo el morro y te dicen esto funciona perfectamente igual incluso da igual que baje a 45 FPS que hemos hecho el Space Warp y tira pues esto es igual toda la vida diciendo no los niños los menores de 13 años no deberían por cómo está el tema de la convergencia de la acomodación los temas de los músculos que tenemos en los ojos que no están en desarrollo y ahora te saca esta gente de Nintendo un cacharro que dicen que está vetado porque lo ponen las instrucciones vetado para niños menores de 7 años pero de 7 años para adelante allá te las apañes y nada más porque tampoco es que te dé una explicación somera de por qué no ni hay un estudio que ellos hagan referencia no a partir de 7 años entonces habrá mucha gente que a mí me ha llegado ya esas preguntas de compañeros que saben que a mí me gusta esto oye Oscar ¿a qué edad es bueno la realidad virtual? ¿tú crees que mi hijo podría estar? ¿cuántas horas puedo pasar? estas respuestas no las da Nintendo se ha quitado un poco ahí el tema sí le ven cuando dice lo de descansa descansa bueno ya eres tú el niño el caso que le va a hacer hombre Nintendo habrá habrá pasado sus controles de calidad como es lógico y la verdad que es una de esas cosas que llamaron la atención que bajaran tanto la edad recomendada pero más allá de eso yo voy a seguir por lo que estamos hablando antes yo tengo mucho miedo a esa primera experiencia en VR que nosotros los que estamos más acostumbrados lo tenemos ya como un mantra hay que tener muchísimo cuidado con esa experiencia VR y es el miedo que tengo yo con esta jugada de Nintendo que puede ser un éxito en ventas absoluto y rotundo seguramente lo sea porque Nintendo tiene una legión de fanáticos abismal pero más allá de eso yo no sé hasta qué punto le va a hacer le va a hacer bien a la VR y es sobre todo por esta primera experiencia como los usuarios tengan una experiencia mala y sea su primera experiencia quizás no vuelvan a la VR y ese es el miedo que tengo yo por este movimiento de Nintendo yo creo que no va a ser ni bueno ni malo creo que va a ser transparente va dirigido a un grupo de personas o sea a una edad en particular que no tienen capacidad para luego comprarse absolutamente nada pues se lo comprarán sus padres los padres tampoco van a disfrutarlo porque los padres no son por lo menos la gente que tengo yo a mi alrededor no son de jugar a la Switch y menos de ponerse un cartón en la cabeza por lo cual va a ser va a ser una cosita así como anda mira que gracia como lo que venden en el Colacao la gente no tiene ni idea ni sabe explicarlo ni nada entonces va a pasar sin pena ni gloria o sea se va a quedar como un juguete más de Nintendo Labo como la mochila o el robot o lo que sea y yo creo que es transparente o sea es una fiesta que ni nos ni nos toca nos toca un poco de cerca y por eso los palos que le hemos dado pero un poquito más yo me acuerdo de las Virtual Boy dos o tres veces que las he probado y serían muy nítidas y ahora hemos perdido esa nitidez y estaban muy chulas claro y donde terminaron las Virtual Boy fueron un juguetito fueron una cosa que es verdad que no había capacidad para hacerlo mejor o no querían hacerlo mejor a esos precios lo que sea pero bueno en resumidas cuentas esto es un juguetito que dará para la posteridad como un intento de Nintendo y a lo mejor dentro de yo que sé 10 años 15 años pues Nintendo te saque un si Playstation empieza a vender lo que tiene que vender y Quest tiene que vender lo que tiene que vender ya verás tú como Nintendo se subirá y como Apple se subirá porque aquí está esperando todo el mundo a ver si esto mueve dinero y si no mueve dinero toma cartón y tira michos si no yo espero que sea positivo o sea o por lo menos transparente no negativo yo creo que todo lo contrario que puede que puede ser bueno hombre podemos tener una generación de niños bizcos en España todo el mundo porque esto según comentaba estaba triunfando también en América así que a ver en qué queda la cosa porque tampoco sabemos no habéis hablado de la ergonomía si queda la marca del cartón no habéis dicho nada si es que yo mira el cartón el cartón cartón es que no sé qué decirte o sea esto ni siquiera le han puesto una espumilla esto es el plástico en crudo te lo pone lleva un plástico que te toca la frente o sea una pieza de plástico si se ve el suelo si entra la luz no habéis detallado nada claro que entra la luz pero tú de verdad quieres que entremos o sea le vas a dar pie a Ramón a que nos pregunte esto a ver si es que el tema yo lo veo de esta manera yo lo veo para los niños vale o sea cualquier persona ya con edad para usar la red virtual mayor de 13 años no o sea un visor de los cualquiera play el que sea o sea es que no tiene sentido yo no me veo no me veo yo viendo porno con una pistola en la cabeza o sea yo me parece bien genial como lo dice Oscar es la voz experimentar o sea si tú tienes la suite ya y quieres probar y experimentar oye pues mira te pillas el kit básico y pues le echas un ojo me refiero con los niños y tal o sea yo para eso lo veo genial pero ya más allá de Zelda y demás pues pues sí como decías para probar y ver alguna cosa pero jugarlo entero no sé yo yo creo que el Zelda el Zelda que rule la review que rule yo no quiero hacer más análisis porque luego luego la gente bueno con Zelda a lo mejor no pasa porque la gente ya lo habrá construido pero yo no vuelvo a discutir con alguien que no tenga nada de realidad virtual y que solo tenga esto y diga que esto es lo mejor porque al final me caliento y me caliento porque es normal yo no pongo en duda nada de la review todo lo contrario si además siempre me ha pasado o sea por ejemplo con Pimas yo luego cuando he probado Pimas he visto todo lo que decías ahí o sea es que no no me que hay cosas hay cosas que son naturales como decimos siempre o sea no sé tú has hecho sello Hugo has hecho lo del Mirarch que está muy bien seguramente si yo las uso pues habría discrepancias porque es natural claro es natural las cosas más profundas seguramente no porque todos nosotros tenemos experiencia y hay cosas más sutiles entonces la estereoscopía yo creo que es sutil o sea es algo que algunos dirán que no se fijan en el mallado otros nos resulta imposible abstraernos y siempre va a estar delante bueno pues eso por desgracia va con las personas no va con el no va con la con la industria interna del propio equipo pero pero bueno a ver quién es el listo que se hace una review del Zelda visto lo visto ¿sabes? visto porque claro te pueden tirar te pueden ir a buscar a casa quemártelo con el coche no pero a ver esto es como o sea quiero decir las cosas hay que decirlas y más nosotros o sea nosotros tenemos que decir las cosas técnicas también porque es lo que hacemos también y luego ya pues sí tú siempre puedes sacar una buena experiencia de aunque sea aunque no sea lo mejor técnicamente ¿no? o sea joder mira y por decir algo quiero decir PlayStation VR no tiene el mejor tracking del mundo y lo disfruta al máximo claro o sea pues igual sí 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 bueno Zelda queda nada ¿no? porque salía el día 20 ¿20 qué? 25 y luego decían 26 bueno la semana que viene sale la semana que viene así que con ganas ya nos contarás Oscar otros que le han puesto le han puesto una estampita ahí a la virgen de la realidad virtual porque porque la van a necesitar pero guay bien tenemos un Zelda completo y tres modos de juego de de Mario Odyssey que oye hace dos meses nos parecía nos parecería ciencia ficción si alguien te dice y se dice anda que le estás diciendo y en un cartón anda ya bueno Mario yo sí lo veo sí lo veo tiene muchos minijuegos algunos geniales y un par de jueguecillos ahí con con el cartón puede estar bien y además si hace uso yo que sé de todos los inventos que tiene del viento pues el tema que es todavía que ya luego pues igual que ocurre en Playstation VR que lleva un modo adicional a algún juego plano ¿no? pues a lo mejor luego les hagan más juegos a ver si nos si nos dura el cartón por lo menos una semana porque esto a la que se te moje a la que se te doble a la que se te caiga ya te ya adiós muy buenas sabes ya empiezas a meterle cinta americana ya que yo acaba pesando 10 kilos a pasar por caja otra vez hombre 35 euros tampoco es o sea lo que vale no sé dos cómics o lo que vale un juego ¿no? pues sí pero bueno o que saque en una versión reemplazo eso lo sea el cartón y no el juego si no al final si tengo que desmontar la pistola tú sabes las piezas que lleva eso si me tiré 3 horas creo que es la que más se tarda lo que sí que haría es un como un beat saver modo experto móntalo sin el vídeo a ver si tiene narices de estroquelar las 400 piezas y hay algunas es que no además no siguen un nivel de lógica aplastante o sea hay piezas que si yo te las doy no sabes ni si es del cañón si es del cosas internas eso es genial o sea que ha habido alguien que ha hecho el origami ese tan japonés ¿no? de currárselo pero vamos es tedioso el montarlo al final es divertido como termina pero la pistola es áptica ¿no? tiene ahí tiene retroceso ¿no? la pistola tiene si es que tiene unas gomas es áptica tiene unas gomas que vas metiendo tiene una, dos, tres, cuatro gomas y luego tiene el mandito lo metes dentro del cañón porque el mando hay un mando que sí que tiene cámara ¿vale? el otro no tiene cámara pero hay uno que sí que tiene cámara y entonces le has puesto unas pegatinas blancas al fondo del cañón que él sabe por proximidad lo que está y más los sensores de proximidad que tiene con lo cual hace una especie como de tracking que funciona muy bien todo hay que decir hay una especie de protubo VR pero más cartón más cartón y luego lo que sí que tiene es cuando coges los mandos coges el mando solo para las experiencias que son solo con el mando en la mano esto es es un pequeño un pequeño salto de fe el candado porque es la mano empieza a temblar es que no puedes hacer un tracking así como así si es que es lógico si es que es lógico si es que tampoco le podemos pedir peras a algo claro por eso bueno hemos rajado aquí casi hora y pico y bueno la gente que si es que 35 euros tienes el Zelda completo más 65 minijuegos poco más se tiene que decir si te apetece te lo compras y si no te gusta pues le echas no sé lo quemas y a la y es para encender la barbacoa o lo que tú quieras si es que esto es tan sencillo por 35 euros no da para mucho más pues sí a ver con qué nos sorprendes la semana que viene y nada pues yo creo que ya podemos dar por concluido el programa de hoy ¿no? pues nada hemos dado una vuelta yo creo que muy muy grande a lo que es la realidad virtual que propone que propone Nintendo habrá gente que esté de acuerdo con nosotros gente que para variar esté muy 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 en desacuerdo con nosotros para eso tenéis el foro y ponernos a caldo la estereoscopía sabemos que va a dar muchas vueltas perdonad a aquellos que se sientan insultados pero no es ya nos habéis oído hemos dado nuestras razones y siempre quedará vuestra experiencia por encima de lo que digamos nosotros para que también la comentéis de cara al resto por mi parte por Oscar NOV 2001 un abrazo a todos esta semana santa nos vemos la semana que viene a puertas ya de la de la CONED con todo bueno del E8 con todo lo que esperamos que ocurra tanto de Valve como de Oculus como el Zelda nuevo y nada ya os doy la palabra para que os despidáis de las vacaciones nada nos vemos la semana que viene en otro en otro bueno nos vemos no nos escuchamos que tengo yo aquí el formato un poco cambiado la semana que viene en otro programa a ver que nos depara la semana que viene venga Robi nos un saludo pues nada por mimarte igual como siempre muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene 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 a ver que nos vemos